¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Y del mismo modo que el año pasado van a ser los repatanes anteriores los que pasen el testigo a los de este año. De este modo recibimos en primer lugar a Peña Muñoz Ferrer y Pablo Salamero Herrera. Ellos van a ceder el emblema a Candela Vidal Roy y a Germán Buetas Perera. Amén. Gracias. 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 Pedro. Adelante, por favor. Gracias. 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 Claudia Sistak Roca Espana y a Héctor Azón Vitrián. Gracias. 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 Ángela Serena Ferro y Jorge Rami Rodríguez. Son los encargados de transferir su cargo de repatanes a Carlota Murmur y a Alejandro Solano Campo. Gracias. Ángela Serena Ferro y Jorge Rami Rodríguez. Ángela Ferro y Jorge Rami Rodríguez. Ángela Ferro y Jorge Rami Rodríguez. Ángela Ferro y Jorge Rami Rodríguez. Queden el emblema a Pilar Vidal Aguilar y Jesús Ortega Beltrán. Muchas gracias, Peña y Pablo. Y pasa a continuación la señorita Esther Burrell Barrabés acompañada de José Luis Ferraz Puello. Gracias. 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 Muchas gracias a los repatanes 2013 por ser tan amables y ceder su título a los del 2014. Y ahora sí que sí, oficialmente, estos son los proclamados repatanes 2014. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. Bueno, y como novedad este año, dos repatanes en representación de todos van a brindarnos unas palabras. Así que escuchemos con atención a Claudia Sistak y a Héctor Razón, repatanes del barrio San Lorenzo. Buenas noches, grausinos y grausinas. En esta noche tan especial, solo queremos decirles que es un honor para nosotros representar a la juventud de graus. Estas fiestas que hoy comienzan serán únicas y especiales. Unas fiestas que pensamos vivir muy intensamente, tanto de día como de noche. Desde aquí queremos agradecer, en nombre de todos los repatanes 2014, esta oportunidad que nos brinda graus de unirnos a los protagonistas de estas fiestas. Gracias y felices fiestas. Muchas gracias, chicos, por estas palabras. Personalmente y desde la experiencia, lo único que os puedo decir es que lo paséis muy bien, disfrutéis mucho, pero que, bueno, iros a dormir pronto porque ya sabéis que la procesión no perdona. Bueno, y ahora cedo la palabra al alcalde y presidente de la Villa de Graus, José Antonio Lagüens. Aquí lo tenemos, un aplauso. Buenas noches. Me van a permitir que me salte el guión. Hablaba Javier Fregola, dice 20 años, que envidia, 20 años tiene él, ¿no? El nuevo presentador que tenemos, Javier Fregola, 20 años, joven, sobradamente preparado, apuesto, grausino también. ¿Qué más podemos pedir? Enhorabuena, felicidades. Seguro que también te va a llenar de satisfacción este acto, Javier. Inicio, como siempre, mi intervención saludando a los compañeros de la Corporación. Señora Juez de Paz, presidente de la comarca de la Ribagorza, delegados de alcaldías en los pueblos y barrios, señor prior de la cofradía de Santo Cristo y San Vicente Ferrer, excusa a su asistencia al sacerdote, José Antonio, guardia civil y demás autoridades de diversa índola que esta noche nos acompañan. Vecinas y vecinos de Braus, amigos de nuestra villa, muy buenas noches, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí otro año en el acto anunciador de nuestras fiestas patronales en honor al Santo Cristo y San Vicente Ferrer. Naturalmente, una calurosa bienvenida y nuestra más sincera felicitación a nuestras repatanas y repatanes que, como todos los años, van a vivir unas fiestas únicas e irrepetibles, con emoción e intensidad y protagonizando los actos más tradicionales y emotivos que tenemos, olvidando el cansancio que, creedme, cuando menos te lo esperas, aparece sin contemplaciones y resulta difícil de disimular. Tampoco está, además, tener un reconocimiento y felicitación a vuestros familiares más allegados que se van a volcar y darlo todo para que estéis espléndidos en todos los actos. Esfuerzo en silencio que bien merece un agradecimiento por nuestra parte. Estimadas con vecinas y con vecinos, después de dos años en los que la meteorología ha querido tener su caprichosa cuota de protagonismo, volvemos por fin a esta magnífica plaza, a este lugar tan significado para nosotros. Y, de algún modo, se rompe o interrumpe, de momento, así, esa especie de gafe o desventura que algún amigo, con pesar, me recordaba en las dos pasadas ediciones. Me decía, es que José Antonio, pregonero de Graus, tormenta segura. Digo, bueno, pues este año, por lo menos, hemos evitado y hemos roto el gafe. Y es que, verdaderamente, fue una lástima que los pregoneros de las fiestas del 2012 y 2013, Tomás Castillón y Justo Broto, no pudieran dirigirse a todos ustedes en esta plaza donde las emociones, el orgullo y el sentimiento de honradez alcanzan cotas difíciles de superar. Por ello, intento, al menos, ya ahora, rememorar las vivencias que ambos hubieran compartido con ustedes en esta plaza al pregonar su amor por Graus, su cultura y sus tradiciones. Es simplemente una mención cariñosa que, si la están oyendo, pues, de algún modo, les llenará de satisfacción al ser este un acto del que un año fueron también protagonistas de excepción. Creo que Tomás está por ahí en el balcón de la plaza, saluda, lo veo. Justo me han dicho que también estaba por aquí, entre los vecinos. Bienvenido también. Sabes que estamos ultimando la edición del libro sobre la evolución histórica de la Villa de Graus entre los años, en el siglo XI, siglo XVIII. Creo que a final de año veremos la luz. Por lo tanto, bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Y yo creo que es justo pedir un aplauso para ellos también en este sitio tan bonito y tan emblemático para ellos también. Bueno, pues ya lo ven. Como han podido comprobar, esta velada es especial y, desde luego, para mí también lo es, al igual que lo serán las fiestas del año 2014, donde por cuarta vez soy testigo privilegiado y de excepción del sentimiento y de la pasión que los hijos de la Villa depositamos en estas fiestas. Os aseguro que siempre llevaré en mi corazón este recuerdo con honradez, orgullo y profundo agradecimiento. Ya lo dije en el llibre, no es fácil explicar con palabras y cada año cómo se siente uno con motivo de la llegada de las fiestas de Graus. Desde luego es algo íntimo y personal, pero que especialmente también compartimos juntos mientras las vivimos. Este año, otra vez, unidos como pueblo y abiertos a todo el mundo, de nuevo, volveremos a cumplir con la tradición. Iniciamos, pues, nuestro momento festivo más esperado. Tenemos que aprovecharlo al máximo, con plena consciencia de lo que supone y sabiendo, como he dicho en otras ocasiones, que el tiempo pasa para todos, pero que frente al paso del tiempo, afortunadamente, nos queda el recuerdo que, como el mejor de los aliados, nos ha ayudado hasta nuestros tiempos a preservar nuestras tradiciones. Aún a sabiendas de que soy reiterativo, nunca olvidemos a quienes no pasan buenos momentos en estas fechas. Las fiestas son para hacer un alto en el camino y disfrutar de ellas, si se puede. Y también, como no, para ofrecer a esas personas nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Quizás este año en particular, permítanme la mención, un abrazo a la familia del grupo de danzantes porque sentimos la pérdida de una persona que vivió y amó sus fiestas. Danzante de los que han dejado huella difícil de borrar. Juan Pablo, tu esencia va a estar siempre y más que nunca en estos días. Y es que hablaba antes del paso del tiempo, de que el tiempo pasa inexorablemente y de que no queremos perder las tradiciones de nuestro pueblo. Pero para ello es evidente que continuamente tiene que darse un relevo generacional protagonizado por los jóvenes, por estos jóvenes, por este pregonerio joven también, de 20 años, como he dicho antes. Estoy convencido de que así lo entienden y poco a poco van dosificando mejor la vitalidad que tienen para hacer compatible la diversión con los actos más solemnes y tradicionales. No olvidemos nunca la responsabilidad compartida de todos de cumplir y preservar nuestra tradición. Amigas y amigos, a partir de hoy comienzan unas fiestas que cada vez tienen un interés turístico, no solo nacional, sino internacional, más allá de nuestras fronteras. Las fiestas de Graus cada vez son más populares, más admiradas y, sobre todo, más participadas por aquellas personas que no viven en Graus y que vienen a vivirla desde otros lugares. Y todo ello, en parte, es gracias también a la campaña de promoción denominada Fiestas de Graus, Pasión por la Tradición. Una campaña, como ya saben, que nació el año pasado con la idea de acompañar y mejorar las candidaturas que el Ayuntamiento está promoviendo para que las fiestas de Graus sean declaradas Bien de Interés Cultural Intangible en Aragón y, posteriormente, Patrimonio Intangible de la Humanidad en la UNESCO. Tras un año de andadura, podemos afirmar que la campaña ha actuado exitosamente como verdadera palanca de cambio para impulsar la declaración de este BIC intangible por el Gobierno de Aragón, declaración que se va a realizar de forma inminente tras un largo trámite administrativo e información pública. Este es un paso más de los que hemos de andar juntos, importante e imprescindible en nuestro objetivo y destino final que no es otro el de la UNESCO. Un objetivo para el que no renunciamos y por el cual hemos trabajado durante este tiempo. En silencio, es verdad, sin hacer mucho ruido, paso a paso, o partido a partido, como dicen otros. Este logro se ha conseguido gracias a todos y, por tanto, a todos os damos las gracias. Y, como siempre, finalizo haciendo una breve referencia a nuestro pregonero de estas fiestas de 2014. Un pregonero que esta vez simboliza, de algún modo, al grausino que no reside habitualmente en graus. En su caso, desde los 11 años, pero que siempre ha estado vinculado a nuestras tradiciones y se ha comprometido firmemente por su conservación y divulgación. Me estoy refiriendo a Miguel Ángel Clavería Abizanda, nacido en Graus el 16 de diciembre de 1949. Como ya he dicho, desde los 11 años estudió en Lérida hasta que en 1970 se incorpora por vocación profesional al mundo de la docencia como profesor hasta su jubilación en 2010. Lo decía el pregonero, él se declara enamorado de graus y lo grausino. A muchos nos consta, siempre participando activamente en las fiestas de graus. Estudioso, miembro de la rondalla, danzante. Muchos años dirigiendo el baile de las cintas, tanto los mayores como los infantiles. Estudioso también de lo grausino y colaborador infatigable del gibré y el fogaril. Con textos escritos en grausino también. Ganador del primer premio del concurso de portada del gibré y cartera anunciador de las fiestas los años 1969, 70, 79, 80, 81 y 91. Dentro de su vocación por la escritura y la filología, está a punto de terminar una versión de la leyenda de Rodrigo y Marica y un breve estudio gramatical y diccionario sobre el grausino. Miguel Ángel, en breve y con merecimiento, nos consta que tú, honrado y orgulloso, vas a experimentar algo único, emocionante e inolvidable. Por eso yo quiero finalizar. Tú eres el protagonista y, aunque esta vez especial para mí, como ya he dicho anteriormente, me gustaría despedirme de una forma sencilla y con sinceridad. Por eso, os quiero desear, con todo mi afecto y todo mi corazón, unas felices fiestas de Graus 2014. Muchas gracias. El presentador, como corresponde, llamará al pregonero. Sí, lo llamamos entre los dos si quieres. Bueno, señor alcalde y yo vamos a llamar al escenario a Miguel Ángel Claver y Abizanda, pregonero de las fiestas 2014. Señor alcalde, miembros de la Corporación Municipal, señor presidente de la Comarca, señor prior de la Cofradía del Santo Cristo, grausinos, grausinas, amigos, a todos los aquí presentes, muy buenas noches. Ante todo, decir que es un verdadero honor para mí haber sido designado para realizar este pregon de fiestas del 2014. Espero estar a la altura de la responsabilidad que se me ha confiado. Dicen que la forma de vivir y sentir de una persona viene marcada en gran medida por las vivencias de su infancia. En mi caso, eso es verdad al 100%. Este mi amor por graus y por todo lo grausino que acaba de mencionar nuestro alcalde viene, como en muchos de vosotros, de lo que viví siendo un niño en mi familia primero y con los amigos después. Algunos ejemplos os ayudarán a entenderme. En mi casa siempre se vivieron con intensidad tanto las fiestas como los días anteriores. Desde muy pequeño, al tener hermanos mayores, cada año veía en mi casa cómo se limpiaban aquellas viejas espadas hasta hacerlas brillar, cómo se preparaban los trajes de danzante, tanto de espadas como de cintas, cómo se hacían los palitroques y mi hermano Valentín me llevaba cada noche a los ensayos del campo desaparecido ya del Centro Deportivo Recreativo gradense y allí, en un rinconé casi a oscuras, con unos tochez o unas cañetas, los zagalés más chicoz aprendeban a tochear y agarrea imitan los movimientos de los lans. Con un tocho, un piazo cuerda y unas llizas, van a prender a hacer unos látigos que restallaban como los de los caballez y nos pasaban ratos y ratos frenos petá por la baixada del barrio Las Pueblas por debán de casa al cazador hasta que no podían más porque tenían la mano llena de náfras. En mi casa colaborábamos encuadernando los librez y cuando salían a la venta y se traían, se leían y se releían varias veces los textos escritos en Grausino por Vicente de la Implenta Padre, por Francisco Castillón o Portonón de Baldomera. Vi a mi madre pasarse muchas horas pedaleando en la máquina de coser confeccionando las banderas que después engalanarían las calles. Mi padre siempre nos animaba a que participáramos y colaboráramos en todo lo que podíamos. En casa tuvimos como invitados a los cabezudos porque mi otro hermano se dedicaba a recomponerlos y a pintarlos para que saliesen a la calle como nuevos. Un año hasta nos visitó Furtaperas. Lo trajo un atardecer Tonón de Baldomera cargado al hombro y mi madre al verlo entrar así se llevó un gran susto pensando que era uno de nosotros que se había accidentado. Pasada la primera impresión Tonón dejó a Furtaperas en una esquina de la tienda y le dijo Mira María aquí te traigo a este para que le fegas un traje nuevo pues el que lleva ya lo veis se le has agarrado de pegarse tantos tambanazos contra el madero mira de felene de una ropa bien resistente los días que Furtaperas estuvo en mi casa yo no dejaba de mirármelo y es hoy que aún recuerdo su mirada ausente fijamente clavada en la mía no os podría decir por qué pero desde entonces cada año que puedo y tengo oportunidad subo ahí arriba y miro de hacerlo bailar unos minutos y lo hago bailar porque pienso que Furtaperas a pesar de su condena también tiene derecho a disfrutar de nuestras fiestas y no debería permanecer colgando inerte de ese madero desde aquí os animo a que en adelante este personaje tan principal de nuestras fiestas no deje de pegar unas buenas candeletas y siga siendo centro de atención de niños y mayores también ha comentado José Antonio que a los once años salí de aquí para ir a estudiar a Lérida para entonces yo ya llevaba dentro de mí todo este bagaje y aún recuerdo con mucha satisfacción la primera vez que tuve oportunidad de decir que era de Graus fue en primero de bachiller la primer clase de dibujo el profesor para conocernos mejor nos pidió a los alumnos que hiciéramos un dibujo libre sobre el tema que quisiéramos una vez recogidos todos los trabajos los estuvo mirando y me llamó al estrado y con mi dibujo en sus manos me preguntó que era lo que yo había dibujado y yo en aquellos momentos con la inocencia de aquella edad y un poco mosqueado porque yo lo veía muy claro lo que había dibujado solo pude decir pues una plaza de toros un toro unos toreros y mucha gente él se quedó mirando el dibujo y dice pero las plazas de toros son redondas claro y yo entonces con mucha firmeza dije sí señor todas son redondas pero esta no esta es así el señor me quedó mirando y dice pero esta plaza existe y entonces sí que ahí ya me vine arriba y empecé a dar mi primera clase magistral en pocos momentos les expliqué el cómo y el cuándo en Graus con unos maderos y unas tablas se construía una plaza de toros cada año para las fiestas de cómo los críos jugábamos y corríamos por un sitio que llamamos el retablao que esa plaza tenía la forma de la plaza mayor y por eso era así como yo la había dibujado cuando termine silencio total el profesor mirando el dibujo solo se logró decir vaya vaya más silencio nada en aquella clase los chicos mirando yo no sabía si quedarme o irme al final me dijo me permites que me lo quede como no quédeselo no volvimos a hablar nunca más del tema al cabo del tiempo me enteré que en un método de dibujo que este profesor había editado había un dibujo de un niño de once años que ponía que era una plaza de toros por más que busqué por las editoriales nunca lo pude conseguir a esta edad los once años los días de marcha eran un verdadero tormento pero no es menor cierto que los días de regreso al terminar los trimestres era todo lo contrario cuando el coche de línea llegaba al pinar del pantano por la carretera de Benavarre todavía en aquellos años sin asfaltar recuerdo que con mi amigo Tomás decíamos mira ya sabéis San Pedro ya Tornana está en casa ya Tornana está en Graus ser pregonero significa ser encargado de vocear y hacer llegar al mayor número de personas aquello que se le ha encomendado ser pregonero de las fiestas de Graus me obliga pues hoy y aquí a contar en voz alta las bondades y excelencias de las mismas labor complicada y fácil a la vez complicada porque son muchos ya los pregoneros que han hablado en años anteriores pero fácil fácil porque los de Graus y eso lo sabéis muy bien nunca nos faltan las palabras cuando hablamos de nuestras fiestas el mensaje de un pregonero debe ser claro y conciso para que se le entienda y se le atienda por eso sin dejar de ser sin dejar de cumplir la labor que me traigo hoy aquí procuraré ser breve si una cosa tienen en común todas las fiestas es que hacen aflorar los sentimientos y estimulan nuestros sentidos de una forma especial ¿quién no ha sentido esa agradable sensación de los besos abrazos o apretones de manos al saludar a los familiares amigos o conocidos en el reencuentro tras un largo periodo de ausencia? pues bien estaréis de acuerdo conmigo en que esa sensación se multiplica por cuánto por diez por cien tal vez por mil si el encuentro se produce entre el rasgueo de bandurrias y guitarras escuchando cantar la jota en la noche de la ronda o en el puente de abajo mientras esperamos la llegada de los gaiteros esos besos de bienvenida son más efusivos más intensos y prolongados los abrazos y las manos se estrechan con más fuerza en los saludos desde el primer momento nuestra vista y nuestros oídos perciben de manera continua una multitud de imágenes coloristas y de un sinfín de sonidos que solo las fiestas de Graus pueden ofrecer dando un vistazo rápido al programa intentando evocar en nuestra memoria cada uno de esos momentos entenderéis lo que os quiero decir pensad si no en la algarabía estruendosa de ese desfile de carrozas del día 12 o el variopinto aspecto que presenta el puente de abajo mientras espera a los gaiteros todo eso ambientado con el tronar de los trabucos o esas primeras notas que suenan en el portal de Chin Chin señal de que empiezan realmente nuestras fiestas el silencio de la muchedumbre a la espera de la primera albada esa voz que suena en el barrichos o en la capilla del santo cristo y ese coro de voces que entona ese adiós padronos benditos ese baldeo inconfundible de las campanas de la virgen de la peña en las procesiones acompañada con el rítmico entrechocar de las espadas mientras entona la cardelina estoy seguro que la mayoría de los aquí presentes serían capaces de identificar esas campanas en cualquier parte del mundo también es importante el silencio de los asistentes a las misas mayores mientras los danzantes y danzantas pasan a adorar al son de la culebreta esta plaza rellena de gente envolviendo el danzar de los danzantes esos colores blancos rojos y azules de los danzantes de espadas esos colores pastel rosa y azul de los volantes con ese negro y rojo y el callado floreado de los repatanes girando al ritmo del taninaná la cadencia armoniosa y elegante de nuestra polca ese trenzado multicolor de las cintas mientras los rojos negros y blancos de los trajes de los danzantes se mueven alrededor esas idas y venidas de los cabezudos caballez caretas con el restallar de sus látigos y ese elegante baile final de los gigantes todo ello iluminado majestuosamente por el luminoso sol de septiembre y que decir del siempre sorprendente decorado de la mojiganga de la originalidad de sus puestas en escenas y de sus varipintos personajes de ese recio paloteo del entrechocar de los palitroques al son de la madruga en la llega de las voces que rompen el silencio en la noche de la madrugada al cantar de las salvadas o ese despertar entre el estruendo de los trabucos y las alegres notas de las dianas floreadas interpretadas por la banda de música no es de extrañar pues que sean cada vez más las personas que con sus cámaras fotográficas y con sus grabaciones quieran inmortalizar cada uno de estos momentos son todos ellos actos que se realizan en lugares emblemáticos para todos nosotros el puente de abajo barrichos portal de chinchín esta plaza la virgen de la peña la capilla del santo cristo y otros muchos que quizá por la familiaridad del día a día durante el año nos pasan desapercibidos pero que con la llegada de las fiestas recobran vida y se hacen si cabe más nuestros los actos que acabo de mencionar no podrían desarrollarse sin la participación directa de muchísimas personas la participación con mayúsculas es la primera de las características de nuestras fiestas os habéis parado a pensar la cantidad de gente entre gaiteros gaiteras repatanes repatanas trabuqueros danzantes danzantas miembros de la rondalla cabezudos caballez caretas participantes en la mojiganga os habéis dado cuenta la cantidad de gente que participa directamente son tantos que repasándolos uno pierde hasta la cuenta pero si importante es la participación directa no lo es menos la de aquellas personas que desde un segundo plano colaboran para que todo salga a perfección los días previos a las fiestas es un no parar de ensayos de pruebas de preparación de material de vestuario de esto saben muy bien nuestros repatanes ¿verdad? ¿cuántos días de ensayo bajo la supervisión y el consejo de las personas que os han ayudado a preparar el baile de esta noche? vosotros sabéis como se han desvivido desde el primer día para que todo salga bien esta noche y seguro que saldrá bien no quiero olvidarme y por eso lo resalto especialmente de aquellas madres aquellas abuelas en algunas ocasiones las mujeres que se preocupan días y días para preocuparse de que todo lo que necesitan sus hijos sus nietos o a veces sus maridos estén en estado de revista solo hay que ver a finales de agosto y primeros de septiembre ese campo de las escuelas cuando hay ensayos de los dances infantiles como hay quizá más asistentes familiares que danzantes y ya se respira el ambiente de fiesta muchas veces me he preguntado ¿realmente hay alguna casa en Graus en la que directa o indirectamente no hay algún implicado en las fiestas? y la última característica que quiero mencionar es la asistencia ¿qué sería de todos los actos anteriores citados si la asistencia no fuera numerosa? no sería lo mismo no me quiero imaginar un acto como el de hoy con estas sillas y las gradas vacías de gente unos danzantes bailando en la plaza con una docena de personas por ahí debajo por los soportales una mojiganga sin público no los actos de la fiesta lucen de verdad cuando la asistencia es multitudinaria por suerte desde hace unos años esto es así en todos ellos y aunque sé que no hace falta desde aquí os invito a continuar haciéndolo participación colaboración y asistencia son pues características que hacen únicas a nuestras fiestas las cuales gracias a que a lo largo de los años se han mantenido firme la idea de conservar la tradición ya lo ha dicho nuestro alcalde en su tiempo fueron declaradas de interés turístico nacional y ahora se está trabajando para conseguir que sean declaradas patrimonio intangible de la humanidad no se podía haber buscado un mejor eslogan para esta campaña pasión por la tradición pasión pasión es lo que sentimos los grausinos por todo lo nuestro y pasión es lo que debemos inculcar a las nuevas generaciones para que continúen manteniendo nuestras tradiciones hemos de procurar que no vuelva a ocurrir como sucedió en la década de los 80 en la que un numeroso grupo de cuarentones algunos ya padres de familia tuvieron que reengancharse porque no había suficientes jóvenes para bailar las espadas por suerte hoy contamos con la labor de la asociación de danzas y albadas que prepara desde hace unos años como muy bien dice una de nuestras albadas unas buenas rafolladas de danzantes infantiles para el futuro y es esa pasión de la que os hablo la que imprime carácter y hace que graus mantenga su identidad no podemos evitarlo el yo soy de graus lo decimos a conciencia aunque a veces no haga falta ni decirlo porque nuestro D.I.G. sí el D.I.G. el distintivo de identificación grausina más conocida como el cordoné ese cordoné que reparte la cofradía del Santo Cristo y San Vicente Ferrer en la pliega lo lucimos generalmente en la muñeca ¿cuántas anécdotas no habremos escuchado de reencuentros de gente que no se habían visto nunca y que a la vista del cordoné pudieron saber que ambos eran de graus o por lo menos tenían alguna relación con él luzcámoslo orgulloso en nuestras muñecas y digamos como decía uno de los escritos del libré de hace unos años yo también llevo el cordoné y ya que he citado el libré no quiero dejar pasar la oportunidad de resaltar la importancia de esta publicación que año tras año a primeros de septiembre nos anuncia la llegada de las fiestas y ya lo diva Vicente la imprenta pare en aviso aviso pan y panizo escrito del libré del año 1959 al salir los libres con el programa las fiestas están encima ellos son los que mos animan y mos fan meter el corazón alegre como si fuesen el primer acto de las fiestas pocos programas de fiestas tienen su arraigo y su presencia es también una muestra más de la participación de los grausinos pues con sus colaboraciones tanto con su participación en el concurso de la portada y del cartel iniciador como en la de la presentación de textos se enriquece lo que sería simplemente un ejemplar simple y frío es una oportunidad abierta a todo aquel que desee expresarse y en especial permite que el grausino la nuestra forma de charrá tenga una pequeña ventana por la que llegar a los hogares y siga estando presente pues por desgracia son cada vez menos las personas que lo usan y por lo tanto menos las fuentes vivas de las que podemos aprender que bien reflejaba esta situación el escrito cuan Eva Chicota del Libre de 2003 cuan Diva el grausino jopa de casa casi de to cuan los abuelos marchan y es un problema de muy mal arreglo pero no por ello podemos desanimarnos hemos de contemplar la situación desde una perspectiva optimista además de la ya mencionada aparición anual del Libre desde el Museo de Historia y Tradición de Casa Paco y gracias a la iniciativa de José Antonio Betato se publica el Fogarín revista gratuita de edición trimestral cuyo objetivo no es otro que el de sus fundadores Luisón de Fierro Luisón de Fierro y Valdirón del Rack de recuperar y conservar entre otras cosas nuestro grausino el barrichos con gente animosa y decidida mantener y conservar viejas costumbres ha vuelto a recuperar la representación de la pastorada en Grausino en la que Medardo y Rocón reviven acontecimientos del pasado muchos de los textos que se interpretan en la Mojiganga están escritos también en Grausino cada año los ayuntamientos de Graus Estadilla y Fonz convocan el concurso Condado de Ribagorza de poemas y rellatos curtos en Baixo Ribagorzano que ya va por la decimotercera edición últimamente se han publicado algunos libros en Grausino un método de Gaita y una recopilación de cuentos y textos de Damas o Carrera entre otros son estas solo unas muestras de que hay una inquietud en algunas personas por este legado que hemos de conservar aprovecho la ocasión para hacer un reconocimiento público al personal de la Biblioteca Municipal Baltasar Gracián que con ocasión de las jornadas de Lengua del Pirineo cada año hacen que un gran número de niños y niñas aprendan a leer textos y a recitar poemas escritos en Grausino es una buena forma de sembrar para el futuro y actuar en la línea de lo que ya decía Tonón de Valdomera en su invitación del año 1950 venid todos en este año que en la plaza en Dechugá y a los críos y xordías enseñarén a Charrá que no olviden esta lengua que nosotros van trobar os aseguro que es una delicia escuchar a estos pequeños y ver con qué facilidad se desenvuelven incluyendo aquellos venidos de otros lugares que no habían oído nunca nuestro particular acento y a vosotros repatanas y repatanes debo deciros que hoy lucís de una forma excepcional enhorabuena da gusto veros pero tenéis que saber que esas bandas que os acaban de imponer conllevan también una responsabilidad como se ha dicho al principio del acto representáis a los diferentes barrios de Graus y eso es ya de por sí muy importante pero durante estos días también representáis a toda la juventud y debéis tener presente que vuestra forma de estar y participar en los actos oficiales será centro de atención estoy seguro de que sabréis desempeñar a la perfección vuestro papel pero como digo sois jóvenes y en las fiestas a los jóvenes os corresponde disfrutar como a los que más disfrutad pues con el desparpajo propio de vuestra edad en todos los momentos y para finalizar permitidme que como homenaje y con todo el respeto a nuestros auténticos y entrañables pregoneros el señor Florentín el sillero y el bueno de Neftalí acabe mi intervención a su manera si hoy tuvieran que hacer ellos este pregón después de las seis notas de corneta la última más larga para dar tiempo que la gente preste atención sería más o menos así don José Antonio Laguens Martín alcalde presidente del ayuntamiento de la Villa de Graus hace saber que con este acto dan comienzo oficialmente las fiestas patronales de Graus en honor del Santo Cristo y San Vicente Ferrer del año 2014 programadas para disfrute y deleite de sus vecinos y visitantes disfrutad pues de estas nuestras especiales fiestas os aseguro que nuestros santos patronos se sentirán muy honrados si así lo hacéis Grausinos Grausinas amigos muy felices fiestas gracias aplausos 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 Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bonitas palabras en nombre de toda la plaza. Ya les advertí al principio que seguramente nos emocionarían y así ha sido. Pido ahora la presencia del alcalde José Antonio Agüens para hacerle entregado un obsequio al pregonero de este año 2014. Bueno, José Antonio, quédate un momentín porque va a tener lugar la entrega de premios del concurso de Portada del Libre. También pido la presencia de Joaquín Valdello Saún, presidente de la Comisión de Cultura y Festejos. Un aplauso. Y el primer premio es el trabajo presentado por Anaís Solanilla Salamero de Graus. Por su trabajo Empiezan las fiestas. Un fuerte aplauso para ella. Entrega el premio el alcalde José Antonio Agüens. Y en la categoría de adultos, el segundo premio es para el trabajo titulado Siempre presente por Mercedes Doz Nadal de Aguinaliu. De nuevo, entregar el premio Joaquín Valdello. Y la ganadora del concurso de Portada del Libre 2014 ha sido Judith Balaguer Aventín de Graus por su trabajo Pintando la Fiesta. Adelante, Judith. Entrega el premio el alcalde José Antonio Agüens. Enhorabuena a los cuatro. Foto de rigor. Bueno, y tras la entrega de premios vamos a continuar ahora con la actuación musical. Por ello, por favor, Joaquín, José Antonio, os voy a pedir que bajéis del escenario. Y a los repatanes también, por favor, que vayáis abandonando el estrado en el mismo orden que habéis subido. Gracias. 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 Muchas gracias, chicos, flamantes repatanes del año 2014. Bueno, ya podéis comenzar a calentar para el vals que habrían dentro de unos instantes en el centro. Y también, por supuesto, los padres que tengan que bailar el paso doble de rigor. Bueno, vamos a poner el escenario en marcha para la siguiente actuación de Sempre Cantabile. Les pido unos minutos de espera. Gracias. Autoland, neumáticos y accesorios para el automóvil. Todas las marcas de neumáticos a los mejores precios para turismos, furgonetas, 4x4 y quads. Tienda de accesorios para el interior de su turismo. Fundas para asientos, alfombrillas, parasoles, limpias salpicaderos. También le ofrecemos accesorios para el exterior como portabicis, baúles, remolques, bolas de enganche, vacas, tapacubos o llantas. Y para el motor, aceites, baterías, anticongelantes o bombillas. Autoland, estamos en el Paseo de Lesera junto al campo de fútbol. Y en estos días, Autoland les desea felices fiestas. En estas fiestas de Graus, disfruta de tus celebraciones con los productos de Casa Melsa. Elaboramos bandejas de patés, de queso, campaña, pimienta verde, seps, finas hierbas, oporto y ternasco de Aragón. También te proponemos combinar la gallina trufada y el magret de pato curado en bodega. Y estos días puedes servir nuestros productos cocidos, la butifarra blanca, la mortadela catalana, la butifarra de lengua y la cabeza de jabalí. Disfruta también de nuestros quesos y curados. Divierte a los más pequeños con novedades como la longaniza de Pascua y el mini fuet. Y sorprende a los tuyos con nuestra trenza Melsa elaborada con tres sabores de longaniza, tradicional, con trompeta negra y con boletus edulis. Trenzadas con una masa de hojaldre y sobre una base de verduritas asadas. Desde Casa Melsa os deseamos unas felices fiestas de Graúl 2014 y os agradecemos que sigáis confiando en nosotros para acompañaros en estas celebraciones. Felices fiestas. Para finalizar este acto en la Plaza Mayor vamos a disfrutar ahora de la actuación musical de Siempre Cantabile. Siempre Cantabile es un conjunto lírico formado en 2008 por Ana Corellano, Fernando Hernández y Enrique Lleida. Esta noche nos presentan su espectáculo Lorca y nada más, música y poesía. En él interpretan algunos de los poemas más conocidos de Federico García Lorca entrelazados con sus canciones populares. Para ello hoy cuentan con la colaboración de Rubén Ortega como actor y de Asunción Costa en la dirección escénica. La agrupación va a interpretar un total de diez piezas contando canciones y poemas. Estas son Zorongo, La Guitarra, Camino, La Casa de Infiel, Los Cuatro Muleros, Encuentro, Canción del Ginete, Romance Sonámbulo, Anda Jaleo y Sevillanas del siglo XVIII. El espectáculo completo está concebido para interpretarse ininterrumpidamente de principio a fin. Por ello les rogamos que no aplaudan entre pieza y pieza y de esta manera se resumen para el final donde ya podrán aplaudir a su antojo. Les rogamos silencio por favor y sin más les dejo que disfruten con Federico García Lorca y Siempre Cantabile. Gracias. 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 La guitarra, corazón malherido por cinco espadas. Gracias. 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 Ni tú ni yo estamos en disposición de encontrarnos. Tú, por lo que ya sabes, yo la he querido tanto. Sigue esa veredita. En las manos tengo los agujeros de los clavos. No ves como me estoy desangrando. No ves como me estoy desangrando. Vete despacio. No vides nunca atrás y reza como yo a San Cayetano. Que ni tú ni yo estamos en disposición de encontrarnos. . Vaca alegre, luna grande, y aceitunas en mi alforja. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba, yo nunca llegaré a Córdoba. Por el llano, por el viento, acá negra, luna roja. La muerte me está mirando, desde las torres de Córdoba, desde las torres de Córdoba. ¡Ay, qué camino tan largo! ¡Ay, mi jaca valerosa! ¡Ay, qué la muerte me espera! ¡Ay, qué la muerte me espera! Antes de llegar ya a Córdoba. ¡Ay, qué la muerte me espera! ¡Ay, qué la muerte me espera! Verde que te quiero, verde. Verde viento, verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero, verde. Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas. Y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda. Verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. ¡Compadre! Quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los montes de cabra. Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba. Pero yo, ya no soy yo. Ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama. De acero si puede ser. Con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho hasta la garganta? Trescientas rosas morenas lleva tu pechera blanca. Tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo, ya no soy yo. Ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir. Dejadme. Hasta las verdes barandas. Barandales de la luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas. Dejando un rastro de sangre. Dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata. Mil panderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero, verde. Verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime. ¿Dónde está mi niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca. Negro pelo. En esta verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardia civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde que te quiero, verde. Verde viento, verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Y solo vivís el polvo del coche, que la llevaba del coche, que la llevaba. Anda, jadeo, jadeo. Ya se acabó el alboroto. Íbamos al tiroteo. Íbamos al tiroteo. No salgas paloma al campo, mira que soy cazador. Mira que soy cazador. Y si te tiro y te mato, para mí será el dolor. Para mí será el quebriacho. Anda, jadeo, jadeo. Ya se acabó el alboroto. Íbamos al tiroteo. Vivamos al tiroteo. En la calle de los muros, palmatado una paloma, palmatado una paloma. Yo cortaré con mis manos las flores de su corona. Las flores de su corona. Anda, jadeo, jadeo. Ya se acabó el alboroto. Íbamos al tiroteo. Viva Sevilla, viva Sevilla. Viva Sevilla, viva las sevillanas. En la montilla, un letrero que dice, viva Sevilla. Viva Triana, viva los trianeros, los de Triana. Viva los sevillanos y sevillanas. Viva Triana, viva los trianeros, los de Triana. Viva los trianeros, los de Triana. Viva los sevillanos y sevillanas. La traigo andando, la traigo andando. La traigo andando, la macarena y todo. La traigo andando. La traigo andando. La traigo andando, cara como la tuya, no la he encontrado. Cara como la tuya, no la he encontrado. La traigo andando, cara como la tuya, no la he encontrado. La traigo andando, cara como la tuya, no la he encontrado. La traigo andando. Que bien pareces de lleno de velas blancas y ramas verdes Lleno de velas blancas y ramas verdes Que bien pareces de lleno de velas blancas y ramas verdes Lleno de velas blancas y ramas verdes ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! Muchas gracias Ana, Fernando, Enrique Rubenías Por añadirle el toque de arte a este acto Ha sido de verdad un lujo teneros esta noche con nosotros Y a ustedes señores y señores Llega la hora de despedirse Espero que hayan disfrutado de este acto tan entrañable Y me gustaría convocarles ahora en el Centro Recreativo Deportivo Gradense Donde los recién proclamados repatanes abrirán el baile con el primer vals Ha sido un placer Gracias por acudir y mostrarse tan cariñosos Nos vemos en el centro Un abrazo Gracias Desde 1996 Isabel Tolosa, Corredoría de Seguros Trabaja en la comercialización de seguros privados Isabel Tolosa presta servicio a personas, empresas y colectivos De forma totalmente independiente Ofreciendo al cliente la mejor calidad en los productos y costes Selecciona además entre todas las compañías aseguradoras del mercado La que mejor se adapta a sus necesidades Isabel Tolosa está a su disposición en la calle Don Carlos, número 9, en Graus Y en el teléfono 974-546-031 Y en estos días Isabel Tolosa, Corredoría de Seguros Les desea que pasen unas felices fiestas de Graus 2014 Cinderella se despide de ustedes y les agradece su confianza Durante los últimos 20 años Hasta el próximo 30 de septiembre Todos los artículos de Cinderella estarán a su disposición Con un 50% de descuento Cinderella le ofrece un amplio surtido de colonias Y perfumes de caballero y señora De primeras marcas También pijamas para bebé, niño, caballero y señora En Cinderella, calcetines y ropa interior a mitad de precio Y también artículos de regalo Como bufandas, culars, paraguas y todo para el bebé Cinderella, visítenos en calle Murimur 10 Y aproveche estos precios de liquidación Cinderella les desea felices fiestas Hola de nuevo amigos Buenas noches y bienvenidos a esta pista de verano Del centro deportivo recreativo gradense A continuación los repatanes van a abrir el baile con el primer vals Han sido muchas horas de ensayo y perfeccionamiento para este momento Esperamos que les salga muy bien, seguro que sí Les animo a ustedes a que una vez terminado el vals Vayan llenando la pista de baile con esta fantástica orquesta Que tocará dos pasodobles Bueno repatanes, si estés listos Comenzamos con Cármenes Uña Chagoyen y Víctor Murillo Izquierdo Repatanes por el barrio del Barrichos Claudia Sista Crocaspana y Héctor Atom Vicrián Son los repatanes por el barrio de San Lorenzo Turno ahora de Candela Vidal Roy Acompañada por Germán Huertas Pereira Repatanes por el barrio de San Agustín A continuación Lucía, Lucileta Puyet Mediel y Fernando Vila Despuñas, los repatanes por el barrio de San Cudomingo Adelante chicos La señorita Carlota Murmur y Alejandro Solano Acampo Son los repatanes representantes del barrio de Manzanares Les sirven Sara Payares Villar y Luc Plomillos Roncepón Repatanes 2014 por el barrio de Coscolla Y por último los repatanes por el barrio de San Joaquín y Santa Ana Son Pilar Vidal Aguilar y Jesús Ortega Beltrán Les dejo ahora sí con los repatanes en la orquesta suín latino Que va a interpretar el Danubio Azul Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pablo Manuel Te pridever. Ángelesca. Lérida. Berbegal. Barbastro. Áinsa. Y bueno, de Graus, Campos y Campos, dentro de las de Graus, está incluida Campos, 所以 Castilla, Capella. Bueno, toda la comarca esta. Y luego de puestos de venta, nos han venido de Lérida, de la Torre del Español, que que es un pueblecito que está allí perdido en la provincia de Tarragona. Sí, bueno, también nosotros porque estuvimos allí, que por cierto fue como hacer un viaje a París para llegar allí. Y bueno, de patrones roca, que también son esto. Han dejado de venir algunos porque tenían el tiempo que, como el año pasado no les fue tan mal, pues este año han estado indecisos y al final no han venido. Pero bueno, hemos tenido cuatro puestos de venta, que ya es suficiente. Y bueno, ha resultado bastante bien dentro de los eventos que cada año tenemos, pero bueno. ¿Habéis distribuido en dos espacios con la serie? Sí, sí. Las de Grau siempre se ponen en la parte izquierda mirando hacia la calle Mayor y todas las demás las distribuimos en los porches a lo largo de, por delante del ayuntamiento. ¿Y a qué día cómo ha ido el programa? ¿Han empezado desayunando? ¿Han empezado con la recepción? Bueno, han empezado con la recepción. El desayuno un poquito tarde porque nos ha liado con todo, que es saludos y gente nueva y esto, pero bueno, al final pues todo ha salido bien. Por ejemplo, os debéis conocer, ¿no? Sí, algunas no, algunas han salido nuevas porque han venido dos de Lérida que yo creía que eran puestos de venta, pero no, eran unas bolilleras que no habían venido nunca y se apuntaron también. Y luego también ha habido otra que también nos ha pedido que le mandemos carta para venir porque viene al balneario, me parece que viene a Las Vilas o no sé dónde y que todos los años se traía, pero este año no porque había muerto a su madre y no ha tenido ganas, pero bueno, que para el año que viene que la pisemos y vendrá. ¿Y eso no os habéis acogido como siempre? A todo, hombre, a todo el que quiera venir, encantados que las... Bueno, como siempre, distribuimos una bolsa con unos regalos, un bocadillo, con agua y bueno, colaboran con nosotros pues los carniceros que nos dan el jamón y el ayuntamiento el agua y bueno, y todo el auxilio necesario para montar el tinglao que montamos. ¿Estáis toda la mañana haciendo bolillos y después hacéis el sorteo? Cuéntanos. Sí, bueno, lo último que hacemos el sorteo porque esperamos a vender el máximo número de papeletas porque claro, es lo que nos compensa un poco los gastos que tenemos, que no son pocos. Pero bueno, no las hemos vendido todas porque no da tiempo de venderlas todas y menos hoy que hemos tenido la competencia del sorteo de la buñanga, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No ha ido mal del todo. Bueno, pero las firmas comerciales siguen apoyando... Sí, 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 como siempre. ¿Y el ayuntamiento con el abrigado...? Sí, y todo lo que nos haga falta. O sea, el ayuntamiento se porta muy bien. Claro que nosotras también correspondemos, ¿eh? O sea... Sí, sí, sí. Es muy poco. Exacto. Bueno, Pilar, pues es de éxito nuevamente, consolidadísimo y continuidad garantizada. Hombre, esperemos que todas resistamos un año más. Seguro que eso. Muchísimas gracias y enhorabuena. A ti. Gracias. Un año más. Tengo el placer de recibirles aquí en el Centro de Personas Mayores de Graus. Es un honor para mí que en un principio, primero, dan la bienvenida. No pasa nada. A todas las autoridades que nos acompañan. En primer lugar al alcalde, a las concejalas, concejales del ayuntamiento, al juez de paz, Clara. Bienvenidos todos, es un honor. Bienvenidos también todos los residentes, sus familiares, socios, socias, centro, centro social. A todos ellos, muchas gracias por venir. Y también quería aprovechar y felicitar a mis residentes que nos han adornado todas las flores blancas y azules que podéis ver, en honor a las fiestas. Y para ellos, un fuerte aplauso. Como viene siendo una tradición, también tenemos el placer de poder contar con las repatanas y repatanas de los barrios que vamos a ir conociendo. Van a ir entrando y los iremos viendo y presentando. Y las recibiremos con un fuerte aplauso. Entonces, en primer lugar, vamos a dar la bienvenida a Cármenes Puña Chagoyen y Víctor Murillo Izquierdo del barrio del Barrichos. Adelante. A Candela Vidal Roy y a Germán Cuetas Pereira del barrio de San Justín. A Claudia Sistak Rosca Espana y a Héctor Azón Vitrián del barrio de San Lorenzo. Un aplauso. A Pilar Vidal Aguilar y Jesús Ortega Beltrán del barrio de San Joaquín y Santa Ana. A Lucía Puyet Mediel y Fernando Vilas Espuña del barrio Santo Domingo. A Carlota Murmur y Alejandro Solano Campo del barrio Manzanares. Y para finalizar, a Sara Payanes Villar y Lugro Millos Concebo del barrio Coscolla. Un fuerte aplauso. Hoy el motivo que nos reúne es, como ya sabéis, es el homenaje a nuestros mayores. De la Fundación Municipal, doctor José Luis Cudos. Estamos en la undécima audición de este acto que vamos homenajeando a las parejas que cumplen 50 años de casados. Es decir, las bodas de oro, que es todo un reto. Para nosotros es un orgullo y una ilusión muy grande para todos los que trabajamos por y para esta casa realizar este merecido homenaje en honor a estas parejas con medio siglo de convivencia. Este año el evento va dedicado a tres matrimonios. En concreto a los siguientes. A Mariano, a María Teresa, a Gloria, a José, a Sacra y a Pedro. Y por eso queremos también dedicarlo no solo a ellos, sino a todos los matrimonios que cumplen este año los 50 años de casados y que por diversas circunstancias hoy no pueden estar aquí con nosotros. Y por eso también vamos a darles a todos un gran aplauso. Este acto para el conjunto de personas que trabajamos con y las mayores es el momento más destacado de las fiestas. Porque las fiestas, como ya sabéis, vienen a nuestra casa. Siempre hemos pretendido que nuestro centro sea abierto y participativo a la sociedad, en todos sus acontecimientos y, por supuesto, lógicamente, en las fiestas. Por eso nosotros estamos colaborando con este homenaje. Quiero también aprovechar la ocasión para agradecer a todos los miembros del Patronato su dedicación, diálogo, respeto, objetividad, diversidad de opiniones, actitudes, todas ellas elogiables y que aseguran un mayor acierto en todas las decisiones que toman orientadas a un mejor funcionamiento de la Fundación. Muchas gracias también a la Comarca de la Riva Gorza que sigue colaborando dentro de sus posibilidades en el mantenimiento del centro y que hacen posible una mejora y mantenimiento de los servicios. Y, por supuesto, como no, a todos los trabajadores de la Fundación, porque puedo decir que estoy orgullosa de todos ellos. En estos años hemos conseguido avanzar dentro del camino interminable de la mejora continua. El día a día surgen muchos retos, muchas dificultades, pero trabajando en equipo conseguimos solucionarlas lo mejor posible y de la única manera. También aprovecho esta ocasión por hacer una mención muy especial a la Junta de Actividades, a José María Altemir, a José María Lozano, a Ramiro Giral, a un nuevo voluntario que tenemos también, que es Sebastián Sá, que gracias a ellos podemos realizar toda una serie de actividades que, como ya sabéis, realizáis dentro social, bailes, excursiones, chocolatadas. Bueno, y todos ellos hay que darles un fuerte aplauso. Bueno, y como digo, en este año homenajeamos a tres matrimonios que son ejemplo y orgullo para el pueblo y la comarca. Exaltación que son de las personas de edad avanzada como una etapa de vida que puede y debe estar llena de sentido y de optimismo, en la que seguiré enseñando y aprendiendo. Sacra y Pedro, María Teresa y Mariano, Gloria y José, nos enseñan con su ejemplo de convivencia y respeto, con su ejemplo de saber estar y de saber hacer, de paciencia y de comprensión, de buena armonía. Fuera de todo tópico, los que les conocen, saben que tienen los seis un carácter que les honra y que les ha sido forjado por el paso de una larga vida. Nos demuestran cada día que la edad avanzada nunca debe ser una disculpa para abandonarse, sino todo lo contrario. Tiene que ser una edad para sentirse plenamente realizado. Sacra, Pedro, María Teresa, Mariano, Gloria y José, muchas gracias, de verdad, por vuestro ejemplo de respeto, de cariño. Bueno, y además, también os quería decir, no solo lo que estábamos hablando, también porque ellos están tanto para lo bueno como para lo malo. Porque, según comentan, hay alguno que se pone a bailar en la cocina a maneras, porque se priva de dulces, pensando en su pareja que no puede comer, por todas estas razones y conductas que son dignas de alabanza, este homenaje en el que representáis a todos los mayores del municipio y comarca lo tenéis más que merecido. Y por eso, contagiar este mismo espíritu que ellos nos transmiten y de estos deseos vamos a proceder a dar comienzo al acto central de esta tarde, que es la presentación de las personas homenajeadas que celebran las bodas de oro. El señor alcalde, José Antonio, nos ayudará a realizar el desarrollo del acto. José Antonio. Y así... En primer lugar, llamamos a subir al estrado el matrimonio formado por doña Sacra Aguilar Cristóbal y don Pedro Aguilar Rami. Un fuerte aplauso para ellos. Les hace entrega en la plaga conmemorativa y el ramo el señor alcalde, don José Antonio Lagos Martín. Un aplauso. Bueno, y ahora, en segundo lugar, llamamos a doña María Teresa Alanao Subías y don Mariano Bardasquí Cajigos, de la Puebla de Castro. Un fuerte aplauso para ellos. Les hace entrega en la plaga conmemorativa y el ramo el señor alcalde. Un fuerte aplauso. Y por último, llamamos a doña Gloria Rausa Franco y don José Soriano Martínez. Un fuerte aplauso para ellos. Les hace entrega en la plaga conmemorativa y el ramo el señor alcalde. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Y siguiendo ya como es de costumbre, ahora José Antonio les va a dirigir unas palabras. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad es que es magnífico ver el salón del centro social repleto de gente con esas caras de alegría y ganas de celebrar. Gracias Marta por tus palabras, como siempre, un saludo a los compañeros de la corporación, también a los compañeros del patronato de esta fundación, residentes, familiares, señoras y señores, amigos todos, muy buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por asistir a la celebración de esta décima edición en la que homenajeamos a nuestros mayores. Por aquel entonces acertó la organización cuando hace diez años decidió celebrar esta gala en la que año tras año la Corporación Municipal y los repatanes de las fiestas nos sentimos honrados y felices por poder estar aquí con todos ustedes y compartir juntos la celebración de este homenaje a todas las personas mayores. Como siempre, os trasladamos nuestra más sincera consideración, respeto y admiración por ser como son, por aferrarse a los buenos momentos de la vida sin caer en el desánimo. La verdad es que es encomiable. Como no, nuestro especial reconocimiento y felicitación a las tres parejas que cumplen y con las que celebramos hoy las Bodas de Oro, San Sacra, Pedro, María Teresa, Mariano, Gloria y José. Felicidades, la verdad es que este año, casualidades de la vida, conozco bien a las tres parejas y lo comentaba Marta, nuestra gerente, decía, bueno, es que les gusta comer, les gusta lo otro. Digo, pues sí, la verdad es que a los tres caballeros les gusta, por decirlo de alguna manera, los procedes de la orilla y, bueno, ellas tienen que sujetarlos un poco y lo hacen bastante bien. Yo creo que esa es la química que funciona y que ha conseguido en estos 50 años, pues sean pareja y hoy celebren las Bodas de Oro con nosotros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que un aplauso para ellos y nuestra más sincera enhorabuena, la verdad. Lo decía Marta también, como siempre, muchas gracias a todos los que hacen posible este acto y en especial, cómo no, a la Comisión de Actividades del Centro Social, que a pesar de haber pasado momentos complicados, la vida tiene estas cosas, siempre han dado muestra de un incomiable espíritu de superación frente a adversidades de todo tipo para cumplir un cometido que es profundamente humano y solidario. La verdad es que es un esfuerzo que no se puede pagar y que solo puede nacer de la voluntad del ser humano. Por lo tanto, ese es el mérito del trabajo que hacen las personas que llevan adelante el Centro Social y las actividades que organizan. Creo que es justo también pedir un sincero aplauso para ellos y yo desde aquí lo pido para todos ellos. Y bueno, viene un poquito a todo el hilo de... Bueno, ¿y qué hacen las instituciones, no? ¿Qué hacen las personas que somos responsables de gestionar los servicios públicos? Bueno, pues, indudablemente, adquirimos cada día una gran responsabilidad con todos ustedes. Una responsabilidad basada en garantizar los mejores servicios y atenciones sociales posibles para vuestro bienestar. Y todo ello no puede ser posible sin la entrega de todo un equipo de profesionales convencidos de la importancia de la labor asistencial que desempeñan. Y mucho menos puede ser posible sin el buen entendimiento entre las administraciones e instituciones públicas y privadas que colaboran y seguirán colaborando con esta fundación. Y realmente, aún así, no es suficiente, amigas y amigos. Debemos hacer más. La residencia está realizando nuevas mejoras e inversiones que mejorarán la calidad global del servicio. De tal manera, y como algunos ejemplos, seguimos ofreciendo servicios importantes y complementarios, como el de peluquería, podología, gimnasia, física y mental. Pero, además, hemos incorporado servicios novedosos, muy bien recibidos por los residentes, por los usuarios del centro de día y también por los familiares, como son las actividades de labor terapia, ludoterapia, taller para la memoria y gimnasia de mantenimiento. La residencia, con el fin de mejorar la calidad asistencial, hoy en día cuenta con dos enfermeros en la plantilla y estamos adaptando y ampliando, en algunos casos, las jornadas de trabajo del personal para satisfacer mejor las necesidades de los usuarios de esta residencia. El año pasado les dije que esperábamos darles una buena noticia y disponer en la residencia de plazas concertadas por el Gobierno de Aragón para aquellas personas que necesitan atención y no disponen de recursos económicos suficientes. Pues bien, en breve, probablemente a finales de este mes, el Gobierno de Aragón, a instancia también de esta fundación, sacará concurso a esas plazas y esta residencia concurrirá a la convocatoria con la firme intención de que nos sean concedidas y podamos prestar mejores servicios con menor coste para los residentes. En cuanto a nuevas inversiones, la fundación seguirá apostando por este programa de sustitución de camas, por otras articuladas que hacen la vida más fácil al residente y sobre todo a las cuidadoras por la adquisición de nuevas grúas, de bipedestación para el cambio de pañales. Hemos planificado reformar y mejorar los baños de las habitaciones para adaptarlos a las limitaciones de movilidad de las personas mayores y en ese ejemplo hemos seguido, hemos hecho una experiencia con una de las habitaciones, en concreto la habitación 111, y bueno, hemos constatado resultados muy satisfactorios, con lo cual nos alienta a seguir apostando por este tipo de inversión y por estos proyectos. Y bueno, pues me lo preguntabais algunos también, ¿qué va a pasar con el Parque de la Viñeta? Algunos me pedíais bancos, nos pedíais que mejoráramos un poquito las instalaciones de ese parque. Bueno, pues en breve plazo el Ayuntamiento, bajo la supervisión y recomendación de los enfermeros y terapeutas ocupacionales de esta casa, costeará y equipará el paseo central del parque con cuatro elementos para que las personas mayores puedan realizar al aire libre ejercicios físicos saludables. Y bueno, también no nos olvidamos también de ese viaje a Bruselas, José María, estamos en ello y yo creo que de aquí al final de año vamos a tener buenas noticias y podamos cumplir un poquito con ese cometido al cual nos obligamos. Pero amigas y amigos, ya finalizo, este es un día de fiesta y por lo tanto de celebración. Lo decía anoche en los actos del pregón de inicio de nuestras fiestas mayores, unas fiestas en las que todos unidos, ustedes también, como comunidad y abiertos a todo el mundo y de nuevo y como cada año cumpliremos con nuestra tradición. Y aún así lanzaba un recordatorio para que nunca olvidemos a quienes no pasan buenos momentos en estas fechas. Lo hacía anoche y también lo podemos hacer ahora en este momento. Es importante siempre mostrar la solidaridad y el apoyo. En este caso, y por lo que concierne a esta casa, a esta fundación, y ustedes todos lo conocen, creo que es bueno mandar un abrazo a Vicente Hernández y a toda su familia para que se recupere pronto y al menos esté por aquí lo antes posible. Y bueno, este es un centro de personas mayores con mucha vitalidad, con mucho espíritu joven, pero también tenemos a gente joven de verdad, ¿no? Tenemos a las repatanas y los repatanes de las fiestas 2014 y han querido venir aquí con todos ustedes a celebrar esta tarde y lo hacen con respeto y con agrado porque sabemos que ustedes son parte de la fiesta también. Bueno, yo tenía en el discurso anotado una frase quizás un poco fuerte. Les pedía que ausen de ellos en el baile que a continuación vamos a ofrecer porque se han preparado bien en el arte y gozan muy bien de muy buena condición física, ¿no? Quiero decir, aprovechenlos, bailen y disfruten con ellos del baile del trío cumbre porque, bueno, quien les habla la verdad es que tiene ciertas limitaciones para el baile. Soy un poquito más torpe y, bueno, ellos están a vuestra disposición. No sé si luego me echarán un poquito la bronca, pero, bueno, lo que queremos hacer es que pasen una tarde juntos, juventud, personas mayores con espíritu joven y, como digo, finalizando, pues, bueno, celebramos un día que esperamos que lo disfruten, que lo pasemos en armonía todos juntos y, como siempre, en nombre de toda la corporación municipal, de verdad, sinceramente, muchas gracias por ser como son y que pasen una feliz tarde. Muy buenas tardes. Gracias, José Antonio, por habernos informado de todo muy bien y con mucho detalle. Nada, simplemente comentanos dos informaciones más. Como ya ha comentado José Antonio, para iniciar el baile y las repatanas y repatan es como todos los años, luego vamos a tener el concurso de baile con trofeos, se podrán apuntar unas diez parejas por orden de llegada. El jurado serán cuatro personas, puede haber dos voluntarios del público y dos concejales que quieran serlo o de la Junta de Actividades. Como novedad este año, también vamos a proceder a una rifa de un cuadro y un lote de productos donados por Copima. El cuadro ha sido donado también por doña Antonia Carcasona, que también hay que darle las gracias. Un fuerte aplauso para ella. Y por último también, a ver si antes de marcharme os puedo dar el premio de la lotería que hemos cogido, comentaros que ya está a disposición la lotería de Navidad. A ver, nos quieren aprovechar para comprarla, que lo haga ya, a ver si nos volvemos a juntar en algún momento con una botella de champán. Y ahora sí ya termino, deseando a nuestros homenajeados y a todos los presentes un feliz año, con salud, bienestar y espero que disfruten de lo máximo las fiestas y simplemente deciros que hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.